Bueno, y ya vamos a finalizar. Os voy a decir cómo lo remato yo, ¿vale? Voy sacando a los lados el que le corresponde. Igual que los metí, los saco. ¿Veis que los tengo aquí a los lados todos? Bueno, pues así es. Voy a hacer la otra parte para que la veáis entera. A ver, uno y dos. Uno y dos. Y ahora cogemos cruz, vuelta y cruz. Como os estáis fijando, todo el picado llevamos igual. Siempre se hace cruz, vuelta y cruz. Siempre. Lo que pasa es que luego, dependiendo de donde pongamos el alfiler, pues se hace un dibujo o se hace otro. Así. Y ahora vamos a empezar a sacar los bolillos para los laterales. Este. Este ya lo dejamos sacado, ¿vale? Este ya está fuera. Pues vamos a sacar el restante de ellos. Aquí. Pinchamos aquí y el que cerramos lo dejamos fuera. Ese ya no se toca más. Y ahora cerramos estos dos. Y pinchamos ahí. Y este ya lo dejamos fuera. Trabajamos con este. Y ahora vamos aquí arriba. Y cerramos el de la orilla. Este con este. Cerramos. Y el de la izquierda se queda fuera. Primero que cruzamos, este se queda fuera. Que es el que cruzamos. Aquí. Y ahora cruzamos. Y ahora cruzamos. Y este. Vuelta y cruz. Cerramos. Cerramos. Y vamos al siguiente. Y los cerramos todos así. Y cerramos ahí. Y cerramos ahí. y cruz, vuelta y cruz. Damos dos vueltas. Y cruz, vuelta y cruz. Y cerramos aquí también. Exacto. Dejamos este fuera. Este. Ahora venimos a este. Uno y dos. Cruzamos. Y cruz, vuelta y cruz. Y cruzamos. Y ahora con este. Una y dos. Cruz, vuelta y cruz. Ponemos alfiler. Y cerramos. Cruz, vuelta y cruz. Ahora este. Cruz, vuelta y cruz. Y cerramos. Vuelta y cruz. Y dejamos ahí. Y ahora los dos últimos. Así. Cerramos. Y ya está terminado. Y ahora como ya sabéis. Hay que anudar. Dejamos así en espera abajo. Bajamos. Bajamos todos. Así los bajamos. Y entonces vamos anudándolos aquí. Así simplemente. Un nudo. Y dos. Y cortamos. Y vamos cortando aquí. Así. Las parejas. Tened cuidado que siempre se vayan las parejas que son. No os paséis. No os vayáis de un bolillo a otro. Porque si no luego igual se os puede deshacer. Y cortamos. Así. Y seguimos con. Anudando. El nudo es muy importante de hacer. Porque si no se os puede deshacer. Uno. Y dos nudos. Normalmente siempre se hacen dos. Y dos. Y dos. Y uno. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Y nos tenemos que anudar todos. y dos siempre dos nuditos porque así no se desarmará dos o tres cuanto más nudos se hagan menos se desarma pero bueno, dos es suficiente a ver que es que quiero terminar que os quiero enseñar como hago yo cuando hago los los marca páginas os quiero enseñar lo que les hago ahora bueno, ya está todo atado bueno bueno, ya está ahora cojo y los bajo todos abajo y los corto todos el cual está lo corto dejando un buen trozo y entonces yo ahora lo que hago es aquí los anudo pasa que este hilo es un poco no se sujeta muy bien pero bueno bueno, ya está todo bueno, ya está todo